¡Vamos! Ohwho... ¡Vamos! ¡Vamos, Líguas! ¡Vamos, Líguas! ¡Sigue Líguas, sigue Líguas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va Garnas Riman! ¡Bien llegado, David! sigo David sigo David sigo David sigo David vamos Lian vamos Lian bien ven Riman ya 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 arriba 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 fuerte solo solo te guía te guía te va te va rápido rápido muy rápido bien Lian vamos vamos ya vi solo Lian solo dale vuelta dale vuelta vamos André muy bien André André muy bien muy bien esa es nuestra arriba bien está bien va vamos Lian sigue Lian ahí hola vamos Lina vamos Lina y 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